Hace unos días nos despedimos para siempre de Splash Mountain. El 27 de enero comenzó de manera oficial la celebración de los 100 años de magia de Disney con muchos productos, estatuas de platino, Funko Pops y demás. Tron está a punto de inaugurarse en Magic Kingdom y Avatar The Way of Water recaudó más de mil millones de dólares en menos de dos semanas. Todo esto y más el día de hoy aquí. Así es que ya sabes, ve por tus snacks y tus bebidas preferidas porque la magia y las noticias comienzan ya. El día de hoy las noticias son traídas a ustedes de parte de Postres Lucy Rejón. Si vives en Mérida y eres postero como yo, no puedes dejar de probar estas maravillas. Pies, brownies, trufas, bocadillos, cupcakes y demás. En el cuadrito de descripción te dejo el enlace a su página de Facebook y su WhatsApp para que así como yo puedas disfrutar de todas estas delicias. La noticia menos mágica de hoy es que hace unos días cerró en definitiva Splash Mountain en Magic Kingdom. Esta atracción será reimaginada y en 2024 abrirá con el nombre de Tiana's Bayou Adventure. Esto nos fue anunciado hace ya varios años y por fin ya están dándole forma al proyecto. Unas semanas atrás vimos que la gente iba por lo que quedaba de mercancía de la atracción y el día de cierre obviamente la fila llegaba casi casi hasta el castillo. En lo personal esto me produce sentimientos encontrados porque si bien me encanta que estén modificando el parque para agregarle más y más magia, esta era una de las atracciones más populares de todo Walt Disney World e independientemente de la película en la que estuvo basada y de la o las razones para la cual decidieron reimaginarla es algo o era mejor dicho algo de lo poco ultra ultra clásico que teníamos en el parque. Y de hecho recuerdo que la primera vez que visité Walt Disney World en 1992 los mapas traían al Splash Mountain en la portada porque era la atracción que se acababa de inaugurar y tuve la suerte de subirme una y otra y otra vez. Espero que ustedes hayan podido subirse en la versión de Walt Disney World o en la versión de Disneyland. Obviamente le daremos la bienvenida a Tiana y a todo el Bayou cuando llegue en 2024 y pues feliz viaje querido hermano Oso, querido hermano Zorro y querido hermano Rabito. Entre otros tres barratores sin cola, el 27 de enero comenzó de manera oficial la celebración de los 100 años de magia de Disney en Disneyland. Esto había sido anunciado desde meses atrás y mucha mucha gente alrededor del mundo estaba esperando esta celebración. Obviamente hay una línea extensa de productos alusivos a esta como por ejemplo estos globos que tienen a Mickey y a Minnie este palomero con la silueta de Mickey Mouse que obviamente es platino este otro palomero con la forma, o sea el personaje de Mickey Mouse esta taza de la manzana envenenada, también tenemos este tumbler o vaso con todo el tema de los 100 años, también tenemos este otro vaso que tiene una especie de sketch o dibujo de Walt Disney y Mickey Mouse y también como no tenemos comida, vean estos churros del 100 aniversario, estos algodones de azúcar y también un pretzel que tiene una salsa de color morado de la cual no sé los ingredientes pero se ve deliciosa. Y Funko se unió a esta celebración sacando muñequitos de edición limitada que son los siguientes. Mary Poppins y Apert, ambos encima de su caballito, cada uno con un costo de 25 dólares. Tenemos a Walt Disney que tiene agarrados a Dungo y a Timothy con un costo de 12 dólares. Walt Disney con cámara con un costo de 15 dólares. Walt Disney en su locomotora que está precioso en 5 dólares. Mirabel 12 dólares. Tiana 12 dólares. Esta escena de Tiana y Navin en 35 dólares. Esta escena de Moana en 35 dólares. Elsa con su traje de Frozen 2, 12 dólares. Aurora con su traje que está cambiando de color, que está precioso, 12 dólares. Cenicienta también en 12 dólares. Esta escena de Rapunzel y Green Rider, 35 dólares. Esta edición especial de Minnie Mouse que tiene un efecto así como de cristal muy muy padre, 15 dólares. Y esta que sin duda creo es la más bella de todas. Es un 3-pack de los Aristogatos en 36 dólares. Y ojo, están cubiertos de peluche. Y por último tenemos a Blancanieves en una edición exclusiva de Target, 12 dólares. Y a Mickey manejando, navegando su barco de vapor Steamboat Willie en 25 dólares. Sin duda tenemos muchas cosas para escoger y llevarnos a casa como recuerdo de esta celebración. Y antes de terminar la sección de productos del día de hoy, permítanme mostrarles este Mickey Mouse edición Grand Finale de los 50 años de Walt Disney World. Que si ustedes se acuerdan, hace un par de años salió una colección que se llamó Mickey Mouse, The Main Attraction. Si mal no estoy, o era Minnie Mouse. Una cosa así, el caso es que cada mes salía uno diferente, con un tema diferente o con una atracción diferente. Y se acababan en minutos en ShopDisney.com. Bueno, este está disponible en los parques de Walt Disney World y en ShopDisney, para que lo puedas adquirir y forme parte de tu colección. Y tiene un costo de 35 dólares. Otro detalle muy bonito de la celebración, es que están poniendo estatuas de platino a todo lo largo y ancho de Disneyland y Downtown Disney. Aquí podemos observar la estatua de Mickey, la estatua de Minnie, una estatua preciosa de Oswald the Lucky Rabbit, que por si no lo sabían, fue el primer personaje que dibujó Walt Disney. Y también podemos ver la de Miguel de Coco. Esto es más o menos lo que hicieron en Walt Disney World para los 50 años, solo que ellos colocaron estatuas de color dorado. Y otra cosa que también están haciendo y que se me hace un detallazazazo, es que los personajes ya tienen sus disfraces conmemorativos del 100 aniversario. Justo como los tenían para el 50 de Walt Disney World, pero en esta ocasión creo que sí se la volaron. Están muy 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 bonitos y si ustedes visitan Disneyland ya puede tomarse una foto con ellos. Realmente merece la pena porque cada vez les quedan más bonitos. Muchísimas felicidades y pasando a otras noticias, Tron Light Cycle Run está a punto de inaugurarse el próximo 4 de abril en Magic Kingdom. Y aquí les voy a decir dos detalles muy especiales. El primero es la manera de abordar la montaña rusa porque si se dan cuenta el carro se parece mucho 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 al de Flight of Passage. Es decir, no vas completamente sentado sino vas reclinado hacia adelante como si estuvieras manejando una motocicleta de verdad. Eso quiere decir que vas a tener un arnés en cada una de tus pantorrillas y también en la espalda y agarrarás pues la motocicleta con ambas manos. Pero al momento de abordar como es en parejas, a cada uno de ustedes le va a tocar un número diferente y van a tener que seguir una línea. Uno de ustedes va a abordar la moto que quede más cerca y el otro que tiene que dar toda una vuelta al carro y abordar del otro lado. Téngalo muy 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 en cuenta para cuando se suban a esta atracción. Y otro detalle muy 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 importante es que la foto de Tron será automatizada. Y para poder obtenerla es decir que llegue a tu cuenta de Memory Maker o de Photo Pass tendrás que tener obviamente una cuenta activa con tus tickets y todo el Memory Maker activado. Pero además tienes que subirte con una Magic Band o de lo contrario tienes que subirte con tu teléfono celular que tiene la cuenta de My Disney Experience, que tiene el Memory Maker y que debe de tener el NFC encendido y también el Bluetooth para que la foto se instale de manera automática. Estos consejos te doy porque tu amigo Chalo soy y quiero que disfrutes al 1000% de Tron Light Cycle Run en Magic Kingdom. Y por último el día de hoy ratones sin cola tenemos la noticia que Avatar The Way of Water recaudó más de mil millones de dólares en menos de dos semanas. Exactamente alcanzó los dos mil setenta y cuatro millones de dólares en todo el mundo. Creo que dije bien la cantidad si no que me corrijan en los comentarios por favor. Y esto la convierte en el cuarto lanzamiento con mayor recaudación de todos los tiempos. Desplazando a The Force Awakens hacia el quinto lugar. Y James Cameron ha dirigido tres de las cuatro mejores películas. Y la lista está así. Número uno Avatar con 2.9 mil millones de dólares. Número dos Avengers Endgame con 2.799 mil millones. Número tres Titanic con 2.19 mil millones. Número cuatro Avatar The Way of Water 2.074 mil millones. Y número cinco Star Wars El Despertar de la Fuerza o The Force Awakens con 2.07 mil millones de dólares. Muchísimas felicidades. Y si no has ido a ver esta película. No sé qué estás esperando porque está padrísimo. Y bien ratones y cola eso es todo lo que tengo para ustedes en el Extra Extra de hoy. Nos vemos en la próxima. Y ya saben a reír que no causa impuestos. Sean felices que nada les cuesta. Y la magia comienza contigo. Soy Chano. Nos vemos pronto. Bye. Chano.